¡Suscríbete al canal! 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 por las cosas por eso se hace una autoridad traiga una autoridad ni un pedenio lo vamos a arreglar que venga la autoridad que venga por eso por eso no me la estoy quitando a ver por eso por eso empezaron si tú me hablas bien yo te hablo bien si tú me hablas bien yo te hablo bien tranquilo 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 es lo que quieren que estamos ahí brotando para que la entrega oye hay barcos tienen que ver la madera estaban peleando por los hijos no el director es responsable pareciera que nos quieren confrontar a la ciudadanía si pero esta es una obra que no está autorizada si las cosas estuvieran bien hechas ¿habría necesidad de porro? no hubieran necesidad ni de barbear con telas plásticos negras que se yo ni hubiera necesidad de traer a porros de no se donde bueno no se hay algo está mal está mal te cierran la posibilidad de diálogo no se ha presentado nadie de turismo de gobierno hablar con nosotros y decir bueno hay un amparo se respeta hay que decirlo no se respeta no se respeta la ley lo hace a su gusto no puede ser ¿qué no quiere un país moderno liberático elecciones todo bueno todos queremos cambio y no parece que no es una solución vamos a estar siempre con encapuchados alrededor cuidando que no hablemos que no protestemos pero no ya basta no 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 no